¡Suscríbete al canal! ¡Oh, si te quieres mutear, Tito! O sea, si te quieres mutear... O sea, pero deja para escuchar yo lo que hablas O sea, hablen, pero cállense, ven Ya, ya, ya... A calle... Seguirita de estrada Seguirita, te va a sacar tu mierda, huevón Oso 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 Ya, gente, estamos viendo a Tito jugar ¿Te gusta jugar gráficos a full, Tito? Ahora suerme así, ¿no, huevón? Mi perro... Mi perro está durmiendo... Es que eres, huevón... Está durmiendo como Jericho Tito, Tito, ¿te gusta jugar gráficos a full? No sé, no sé, no entiendo de qué me hablas Así jugó, así salió en la PC Y así jugué Dota No entiendo, no sé, mano Yo juego como el Dota 2 entra No sé Tito, yo te puedo dar una configuración Donde puedas ver mejor tu mapa Que no se ve bien, yo lo veo normal Lo que pasa es que a veces los gráficos Te hacen como que... Hay como que configuraciones en el video Donde puedes ver más los árboles Pa' foguear, etc. Claro, si bajas las sombras De algunas cosas, se pone más claro Pa' que no te estén este... Yukeando Por eso lo decía, pues... ¡Oh, la runa, mano! Te cagare Estás chavando fin de Tito ¡Oh, le ha ganado la runa! ¿Cómo quito los de acá, causa? No puedo quitar los de la derecha, huevón Sí Había una opción para poner pantalla completa, creo No se puede, no se puede Cáete, pequeñito Me voy a mutear ya, me voy a mutear porque la firme... Espera, espera Tito, Tito, no te mutees, nooo Ni cagando, ¿Dart clasificó? ¿Dart clasificó el DPC, dicen? ¿Y aquí ya acabó la NA? Sí, 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 sí O sea, ya... O sea, ya jugaste la closet Ni cagando jugaste... Ni cagando... Pasaste la closet Confirma O sea, ya no tienes que jugar nada O sea, ya pasaste la closet o... Ya estás en división 2, creo De la NA, ni cagando Confirma ¿Cuál es su team? ¿Cuál es su team? Teletubbies, ¿no? Teletubbies... 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 Bien, huevón, bien, huevón ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí clasificó! O sea, ya, ya, ya... ¿La Liga 2? A ver, pero ¿Cuántos slots hay en división 2? ¡Ah! ¡Hay 13 slots, huevón! Claro, pues... Bueno, se supone que están jugando ahorita A ver, voy a chequear el canal de Twitch Es el pasta, es el pasta La temblan Mi gana, es el pasta El pasta es El pasta es ¿Sí? Ahora voy a chequear El pasta es el pastel Pero... ¿está con su cuenta cuenta? ¿O está con otra...? Sí, sí, con su cuenta me está Ah, ya... ¿O hasta el look? Sí, smile 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 Vuelva Vuelva El Shadowfile lo puede gustar, huevón A la... A la temblan, a los primeros dos niveles Tiene que jugarle muy, muy bien, huevón Sí Con mangos es en la wovda, pero Tito salió con sus dos ramas, nomás Quiere farmear, nomás Tito, claro, se va rumando para que farmees Sí, quiere farmear, nada más Y los dos han ido, los dos han ido en el mismo lugar Y luego no los encontré con ni pincho Ya la pasé a esta seguida weon Ya le saco un poco de ventaja a la pasta No yo no puedo, desde el ganas de esa ya fue a Ahí sale Pes, pasan 3, pasan 3 Yo ganótele a tu hija ¿A quién le ganó? Le ganó a DG Gaming ¿Quién es en DG Gaming? Está Gyr Puta están puros gringos que no conozco, solo Gyr ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? Ah ya Está cambiando las teclas Tito Confis ¿Qué es lo que? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Lo mató también Tito, lo mató weon Lo mató weon Lo mató ya Uy que feo Es Rivera, ¿qué más? Los dp, ese lot weon Tito, Tito se muteó, no es porque habías hablado, sino que él se paltea de que lo vamos a ver volar, va a estar... Sí, tiene stream ¿sí tudamn stream? ¿No papi no? Es Oscar no? Oscar a Sin imposs Sí, Oscar a Sin Dance Óscar Óscar juega igual que Benro, Mom Sí, la en Office es igual porte Igualita, igualita Son los... Cr- Criceano Mira, Slim Criceano Ahí está la Criceo Jump ¿Sabes qué es Coco está loco? jajajaja puta se muere? se murio ahi esta wey es un elo una weba asi que hablas? mira su steam es que no puedo ponerlo estoy en juego pe huevon que te lo paso una rapa yo no me rindo oye tu estas rendido tu estas rendido 100 veces conmigo mierda ese huevon del morfing ahi dicen que es madara yo estoy aqui con la gente hablando o voy a poner camara si esta roleando con shari ahorita no se ve ni mierda tengo que configurar mi camara no voy a tipear no voy a tipear no voy a tipear si da si a smile ese loti lo esta puteando no se porque ahora si que ya mori en checa mara checa su perfil como se ve? este es su perfil de steam le dicen madara madara si 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 confirma jarichon confirma jarichon aqui esta tu bota aqui esta tu bota madara no quiere jugar tito me ha dicho luego fedora tito de mi morfing comparte comparte en tu pantalla madara comparte en tu pantalla comparte en tu pantalla de chicha te jugando oscar escuchame yo fue huevon yo fue no vamos a ganar huevon madara madara you fucking yo fui que mierda que bello cuente retrasado aumentar huevon un solo huevon un solo huevon no? comentado mil veces madara? no 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 escucho no te escucho bien oscar aqui estoy con madara si madara me chupa el huevo me estoy cagando jajajajajaja bolivian no basura acá lo es tokyo la firme avan vener asi como huevos aqui hay un guarda hace 2 horas ha si ya estoy muerto ya mano ahhh ahhh que asco BRRRR ahhh mira qué chate madre ahhh ahhh la mierda no uy 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 como que no solap me deprime este mueve bfff quien el morph ¿Qué quería? ¿Qué tenía una morphine? No sé, pareciera que estuviera fedeando Madara Te juro que por un momento pensé que eras tú bebon Que estabas trolleando Pensé que estabas trolleándome Te lo juro, pensé que estabas trolleándome bebon RUNA! RUNA! No, ni pincho Lo cacharon, corre RUNA me venga por loco RUNA 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 Uy, ¿viste? Ese es por su primera del este Nooooo Uy, ¿cómo se ha cancelado? ¿Cómo se ha cancelado este? La primera, la primera, la primera del Magnus RUNA 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 ¿Está volando, está volando? ¿Está en modo de PC, Óscarón? Está chill, Óscarón Ah, la Adriana está con 200 viewers, habla muervadas El te hechizo a la hostera Ya hay Puta Ya no tiene Aegis, es la Templar Nice No está hablando, wego Sí, sí, se mutió, se mutió Se mutió, se mutió Ah, es tan dura el último No 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 Nooo, nooo, nooo Eso va, ahí se va Chega Morphine, ahí entra, ahí entra Morphine mata, concha, tú eres Morphine Mata, mierda Uy, llora, llora, llora No, 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 no Listo, baila, Macarena Tome la Conteina No, retinink ¡Ay no, Tito! Alma, firme ya no, fíjese Es el payo really loose disperutemplar Creo que es un hater de Jam O algo así, no sé Muchachos que acaben, vamos a la siguiente vez por esta partida Sí, 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 que cabe, que cabe Manuela Ya habló, ya Petito, ya habló, ya Dile shut up, Bolivia No, 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 hay que ser caballero Si, si uno dice que acaben La de Madre hacemos, meto minas y sale mi rampage A ver si no Oye, Spider-Man, quién gana mañana, este, el team de Madara o Adomi Predicciones Habla P de Spider-Man Spider-Man Con Quinteca 4 Sí, sí, sí Con Quinteca 4, ¿qué? Dilo, P, dilo, Dilo, Con Quinteca 4, ¿qué? ¿XXE? Cabrales con chat Madre Ella lo que es Qué mierda Madara, weón Creo que tengo que streamear en mi main, weón Si streamean estas cuentas ratas, weón Van a tocar así gente muy rata, mi conducta está muy cagada Pura rata me toca Tengo un caballero, Oscar Tengo un caballero, Spider-Man Tengo un caballero, Spider-Man ¿Por qué es Spider-Man? Porque su foto es de Spider-Man, P Es mi causa No, no, de Oscar está hablando De Oscar, de Oscar Ah, de Oscar? No, Oscar no es Spider-Man Oscar es Spear Ah, qué pendejo es eso Cristiano de Ronaldo Qué Spider-Man, pudo Me escarte en droga, Digg Si boludo de mierda me vendí un platano Pero no ha pasado Ya gano, ya domi ya, mañana, no más ni cagando Así va a hablar, Mara Cosa, cosa, cosa El Tx dijo que ya gano, ya domi ya, mañana no más esta huevon ah ay pero loco yo no puedo decir nada uno gano gano tengo que ganar comprenme Dota Plus Pajerico un Dota Plus regálame firme firme ya para tu cumpleaños en esta cuenta no tengo ni un sol ni un sol de dinero huevon ya espera la munición esta pegando? si yo tu vieja ni cagando tu vieja me ha seguido no me sale lo abri donde esta? dale dale no 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 la puedo seguir huevon no puedo seguir ese vara pisadaso causa ya me di cuenta ya que ya estas ya con Chori? como? ooooh ese tito era muy grueso ya pues bueno porque no lo puedes seguir entonces huevon gestion que!? no o yo no 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 no